¡Qué alegría tenerlo en el estudio! Sabía que te iba a gustar. Sí, me encantó cuando le vi en la tele la manera de cantar y cuando se ve tantas cosas y en mitad de un concurso percibes a alguien distinto, piensas que ahí debe haber mucha madera. Tiene algo especial, él es Miguel Cocina, cantante astoriano. Ahí te he visto bien. Decíamos, exconcursante de la primera edición de La Voz, por eso lo de la tele, que se define como un hasp, joven aunque suficientemente preparado. Sus pasiones, el deporte y la música, de hecho comenzó jugando al tenis aunque tuvo que dejarlo por algún problemilla de salud en el que no vamos a ahondar pero bueno, estudió marketing en la Escuela Europea de Oviedo y como siempre había cantado pues decidió apostar por ello. En el año 2007 editó su primer disco, Style, un tributo a Elvis Presley y Fran Sinatra y formó una big band con la que recorrió toda la geografía española. En el año 2012, bueno pues como todos conocemos participó en este mencionado concurso de talentos en concreto en el equipo de Melendi y a partir de entonces no ha parado hasta sacar este nuevo disco, el single, lo escuchamos ahora. Miguel Cocina, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Qué barbaridad, cuántas cosas siempre tuviste claro. No te vas a oír, tienes unos cascos, te digo, si te los quieres quitar porque ahora para cantar me parece, ¿no? Sí, claro, luego te escucharás. Avisamos a nuestros oyentes que ya saben que le ponemos un micro para los instrumentos, otro micro para la entrevista. Es que le hacemos un lío a los pobres. Claro, entonces tenemos aquí un mix pero está sonando perfectamente. Muchas cosas, mucha música, ¿lo tenías claro como dice Jessica en la presentación? Sí, la verdad que yo ha sido algo innato desde que nací, tuve claro que la música era lo que me movía, lo que me hacía sentirme bien y lo que pasa que, bueno, como decías antes, llevé mi carrera un poco por el ámbito deportivo y no podía compaginar ambas cosas, pero en el momento que me vine a Estados Unidos y que dejé el tenis vi el momento perfecto para iniciarme la música y también para afrontar esa conversación con tu familia en la que le tienes que decir que de pronto quieres dedicarte a la música después de haber dejado carrera deportiva, ¿no? No fue fácil para mí. Ni la respuesta que te debieron dar, claro. Bueno, siempre me apoyaron pero es este tipo de apoyo de, bueno, canta, si quieres cantar, canta, pero te vas a estudiar también. Ahora, nuevo tema, un videoclip que ¿quién ha protagonizado? Cuéntanos. Bueno, pues ahí tenéis a Patricia y a Martínez y a Colate que han, bueno, que han puesto pues todo su buen hacer para que las cosas salieran bien, que desde el primer momento mostraron mucha predisposición y que me apoyan y que me siguen apoyando porque al final sabéis que los artistas lo que necesitamos es difusión y ellos, pues sobre todo cuando empezamos, y ellos de alguna forma pues han conseguido que el vídeo tenga más notoriedad. Bueno, en cuanto a los referentes musicales, por ejemplo, decíamos el Luis Presley, Fran Sinatra, sin embargo también estuviste en una formación de jazz. ¿Cómo es este disco con el que ahora te presentas al público? Bueno, este disco es Miguel Cocina en esencia, 100%, ¿vale? Es un disco con el que me estreno como autor, el 80% de los temas los he compuesto yo y yo siempre digo que al ser el primer álbum y la primera toma de contacto que la gente va a tener sobre mí pues me gustaría que sea la gente la que me defina. Yo lo único que puedo decir y siempre lo digo es que lo que van a ver es mi verdad, ¿vale? Y cuento mis historias en cada tema y es yo al 100% porque hasta ahora se me ha conocido como concursantes de televisión, ¿no? Y esto son cosas muy diferentes. Muy agradecido a la televisión, por supuesto, pero limita un poco porque cantas versiones y no te desarrollas artísticamente. Ahora gracias a Carlitos Records pues puedo hacerlo. Vienes muy bien acompañado. Sí, vengo aquí con mi manager Cristina Rey que está ahí al pie del cañón, la causante de todo este lío. No, ella es un cañón de mujer. Sí, un cañón también. O sea, estará al pie del cañón pero es un cañón de mujer. Además le hemos sacado una foto, luego nuestros oyentes la pueden ver en Twitter y en Facebook. Ah, claro, sí, sí, nos ha autorizado. Al entrar aquí ya estamos autorizados. Y con Luca Germini que viene hoy conmigo al piano y aparte mi productor, el encargado también de darle forma a todo el álbum. Por supuesto que sí, además que tienes suerte que Pelaez ha llegado hoy un poquito pillada de tiempo y no he podido situar un micro cerca, así que se libra de entrevista pero otro día viene. Tiene un gran sentido del humor además. Claro que sí. Bueno, vamos con un primer tema. ¿Qué vas a interpretar, Miguel? Pues bueno, si queréis el single, los cantamos ahora. ¿Ahora? Perfecto. Vale. Pues venga, vamos con el cambio de cascos, cambio de micros. Esta vez no canto yo, ¿no? No, vamos a dejarle a él, te parece. El tema es muy bonito, melódico, tranquilo. Vale, bueno. Vale, pues vamos con ello. Miguel Cocina, recordamos que presenta para los oyentes de Déjate de Historias, ahora y en el piano, Luca Germini. Ahora que no tengo versos para este desastre, ahora que no tengo nada y nada puedo darte, ahora que no tengo nada sin ti, yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti. Y si cierro los ojos, me abandona el frío, si me siento solo, estás al lado mío, si se hiela mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco en la memoria, te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. Ahora que me falta el aire y no me dejas nadar, ahora que empiezo de cero cada madrugada. Y ahora que no tengo nada sin ti, yo vivo sin vivir en mí cuando estoy lejos de ti. Y si cierro los ojos, me abandona el frío, si me siento solo, estás al lado mío, si se hiela mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco en la memoria, te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. Yo aprendí que la memoria, no recuerda bien la historia, no recuerda bien la historia que he inventado para mí. Si cierro los ojos, me abandona el frío, si me siento solo, estás al lado mío, si se hiela mi alma, tú me das la calma y te abrazas fuerte, fuerte entre mis brazos. Si no tengo besos, busco en la memoria, te busco en mi mente y cambio la historia para no perderte y retenerte fuerte, fuerte entre mis brazos. No. Bueno, aplaudimos y después de esto ya quedamos derretidas, claro. Pero hay que ver, bueno, tienen que venir otro día porque Luca Germini tiene entrevista. Se me ha hecho corto, sí, sí. Esto de Carlitos Records, me ha gustado el nombre. Sí, tiene su historia, pero la verdad que no la sé muy bien. Bueno, pues por eso tienes que volver a contárnoslo a través de la página web de Miguel Cocina, que recordamos es con K. Cocina con K, sí. Sí, además, bueno, ese disco hemos escuchado solo el single, pero es un disco muy completo en el que se habla de amor, de desamor y de todas sus historias. Eres Miguel Cocina en esencia, como nos cuentas. ¿Qué esperas ahora de la música, Miguel? Bueno, espero poder mantenerme y dedicarme a ello durante toda mi vida. Yo creo que cuando algo te hace feliz y te llena, el objetivo es dedicarse a ello todo el tiempo posible porque de eso va a depender también parte de mi bienestar. Por tanto, pelearé por ello. Bueno, y de todos, porque si eres capaz de componer así, de hacernos llegar a ese sentimiento, pues es estupendo. Yo poder decir de vez en cuando, porque yo pongo a Melendi mucho, ¿sabes? Digo, Asturias, Melendi, bueno, pues ahí puedo añadir alguno más también que presumir. No hay, no hay, la verdad, no hay. Evia también, que ha venido con su hermana y que colabora mucho además en el programa, que se llama Déjate de historias, pues Evia lo ha transformado y le llama Déjate de gaitas, para meter su gaita por medio. Pero bueno, terminamos la entrevista, un poquito de otro tema o un poquito, aunque sea un poquito. Sí, vale, hacemos estrofas trivillo, ¿vale? Vale, vale, yo digo que vale y yo bailo. Bueno, pues Miguel Cocina con Luca Germini. El tema se llama Solo Vi. Solo Vi, vale, pues entonces una estrofa y un estribillo. Mira. Perfecto. Vino nuevamente al filo ahora que te pierdo, y siento que mirando al frente ya no tengo freno. Incluso a pesar de cómo y cuándo te perdí, tu ausencia es demasiado fría y dura para mí, para mí. A oscuras me tropiezo y pierdo todo lo que tengo, la luz entra por mi ventana, pero no la veo. A veces me pregunto cómo y cuándo te perdí, a veces me pregunto cómo y cuándo te sentí, los días se hacen demasiado fríos. Para mí, para mí, solo vi que esta vez, que no veo, que sigo la corriente, quererte y no tenerte me hace recordar. Que si navego entre tus manos, vuelvo a caminar, solo vi.